de la otra parte no, no es cierto no, es cierto, no ¿por qué no viajo a... bueno, vas a ser comunista y tú viajas a China perfecto García, ¿por qué no vamos a viajar? ¿a dónde? a China, lejos de Melissa ok Melissa, ¿por qué no vamos a viajar mañana? ¿a dónde? a Nueva York lejos de ese tonto García ok, mañana a primera hora abórtese de viajar a China, siguiente avión póngase cómodos que ya vamos a despegar abórtese del avión de China para llegar a Nueva York en la otra parada ah, perfecto, aquí estamos no, Emiliano Nini pero, ¿cómo es que... pero, ¿cómo es que... el avión? ¿el avión? ¿el avión? ¿el avión? ¿el avión? ¡ay, qué parada! ¡casi nos está ocurriendo! ¡ay, hay que detenerme antes de que se encuentren! ¿Garcial? ¿Melissa? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? que me voy a China con Nini ¡ay, yo me voy a Nueva York! ¿no sabes por qué? ¿estás con esa tonta? ¿y por qué estás con ese tonto? diría yo chiquiqui chico ya ¿sabes qué? ¡ay, nunca siente amor por vos desde que te di! ¡ay, yo menos siento amor por vos desde que te di! la verdad es una fea cosa ¡vámonos! a la... a la... a la... a la... a la... ay, no van a hablar a privadas ¡no! hay que esperar a ver lo que salga me dicen que yo siento un poco de amor por ti no sé pero... no estoy segura no estoy segura porque tú sí estás con Nini no, no, no tengo... una canción para explicarlo ¿ah, sí? ¿ah, sí? ¿tienes una canción para explicarlo? ven aquí ¡oh! bueno la escribí desde cuando nos conocimos pero no sabía el momento perfecto para cantártela ¡oh! y ahora te parece que es un buen momento en el aeropuerto a punto de irnos a... a Nueva York y vos a China es que... no es tan... no es tan... larga por favor escúchame ok, te escucharé no es tan... no es tan... no es tan... no es tan... ¡Gracias! 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 de que me gustó, ¿no? No me gustó... ¡Me encantó! Ay no escucho... Y entonces política que volveremos a ser... Novias, obvio. ¡No, es posible! ¡Se nos cayó la casa abajo! ¡Ay! 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 ¿Qué, qué, qué hacen? Nini y Emiliano ¿No estarán de novios? ¡No, no, no! ¡Incorrecto! ¡Estamos aquí! ¡Para separarlos! ¡Cierra la boca! ¡Ay! ¡Ciérrala tú! ¡Mira! ¡Mejor nos largamos de acá! ¡Por, por tu culpa! ¡Ah! ¡Melissa, acá estoy poniendo a ser novios! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡Te amo! Escena suspendida, de vuelta ¡No! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Ay, sí! ¡Yo te odio! ¡Te odio! ¡Te odio más! ¡Ah, sí! ¡Remuéstralo! ¡Ah, sí! ¡Te lo remuestro! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Y a ti! ¿Ves? ¡El odio es amor! ¡El amor es odio! ¡Algo así! ¡Yo te odio! ¡Te odio más, Melissa! ¡Así se confala! ¡Espero que les haya gustado! ¡Ale y tus pechos! ¡Una venganza! ¡Adiós! ¡Parte dos! ¡Ok! ¡Adiós!